Que no neces... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Me salta, 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 salta Me salta Hola, muy buenos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy En esta ocasión, no, no es Clash Royale Esta vez voy a hacer un vlog Después de tanto tiempo La razón por la que hago este video es porque Mi primo, el dueño del estudio Se llevó la llave de la... Para abrir la puerta del estudio y sin llave No podemos entrar a menos que tumbe la puerta Pero eso no, eso va a salir muy caro después Y nada, que por eso es que hago un vlog Porque no quiero dejar el canal sin videos Y quiero hacer un vlog Contando algo muy interesante Que en unos minutos van a ver Y escuchar, porque van a oír Voy a salir a tomar agua Y quiero aprovechar y decirles Unas cuantas cosas Y allá afuera se ve mucho más clarito Porque hay un bombillo que alumbra demasiado Son las unas, casi las dos Y no puedo estar gritando como un loco Ni hablar duro Así que vamos a ver Que podemos hacer Están viendo la iluminación que les digo Espectacular A ver, a ver Que no choque con nada Y me tropieza aquí Y me mate Ahí está Ahí está Vamos a tomar agua Bueno vamos no Porque yo solo Yo voy a tomar agua Ustedes no A menos que quieran Tomar agua al mismo tiempo que yo Van a buscar un vaso Y tomar agua al mismo tiempo que yo Espectacular Esta es nuestra nevera Que se dañó Se dañó Y no sirve O sea Claramente Es que de verdad No prende Y la usamos Para guardar cosas Que no necesiten estar En una temperatura De frío ¿No? Tienen que Cosas como azúcar Como Como Azúcar Que no neces... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Dios Yo mejor me quedo quieto Como la nevera se dañó Mi tía Nos presta esta nevera Para guardar algunas cosas Aquí Y aquí Podemos guardar El agua La leche Y algunas otras cosas Y ya que tengo leche En vez de agua Voy a tomar leche Así que Vamos allá Agarramos un vaso De plástico O de vidrio Pero si es de plástico Es mejor Porque Es más bonito Lo lavamos Porque estaba lleno De cucarachas Nadie quiere Probar un vaso De leche Con cucaracha Como una patita De una cucaracha Adentro Y por último Echar la leche En el vaso Está congelada Y por eso Suena así Esta leche Es leche De vaca Y no es leche De marca Es leche directamente De la vaca Y aquí pues Le quitan Otra vez Ese sonido raro Aquí en la casa Pues le quitan La grasa La ponen a hervir Y sale la leche Esta Y hay algo Que no me gusta De esta leche Es que huele A mierda Huele horrible Esto Tú le metes La nariz aquí Y te mueres Literalmente Te mueres Huelan Yo no sé Yo no sé por qué Soy un cacao Soy un cacao Apago la luz Y me vengo corriendo Porque Yo soy un grande Ya estoy grande Y aún me sigo cagando No sé por qué Me da miedo Apagar la luz Y puchar algo corriendo No sé No sé Si no me va a salir nada O eso creo Está buena Huele a mierda Pero está buena Bueno Había un programa Que se llamaba Ánimas de Venezuela Un programa que pasaba En un canal Que se llamaba RCTV Que el gobierno Lo sacó del aire Lo eliminó Cerraron RCTV Era un canal de televisión Demasiado bueno Pasaban programas Demasiado buenos Ese programa Pues me traumó De pequeño Pues pasaban cuentos ¿No? Era un programa Como que El cuento De la mano pelúa Y hacían Como una historia De la mano pelúa El cuento De la llorona De la sayona Y hacían Una historia De eso Y yo los veía Yo los veía Todo el tiempo Y al final Terminaba cagadísimo Y crecí Con esa cosa Y por eso es que Tengo miedo Cada vez que apago La luz Salgo corriendo Para mi cuarto Cada vez que apago La luz Me tiro en la cama Cada vez que apago La luz Cierro los ojos Y me arropo Porque estoy cagado Y eso Yo toda mi vida He dormido con mi hermano O sea mi mamá Y mi papá En su cuarto Y mi hermano Y yo en el cuarto Pues Y una vez Él no durmió En la casa Durmió en la casa De una amiga Y lo que pasó Fue que yo no dormía En mi cama Porque yo antes Dormía ahí arriba Y cuando él no durmió aquí Yo dormí aquí abajo Que es a donde duermo ahora Resulta Que yo me acosté A dormir Súper cagado Porque yo no No era lo que hacía siempre Dormir solo Era como que Me voy a morir aquí Me va a comer el coco El hecho es que Me acosté Y me arropé Tenía el televisor puesto Y tenía el aire prendido El aire que está aquí Que tiene como 15 años Tiene casi Tiene casi La edad mía Esta cosa Es demasiado buena El hecho es que Estaba acostado Y apagué el televisor Y me arropé Y me arropé Enterito Intenté dormirme No cerré los ojos Lo que uno hace Para dormir Cierra los ojos Y espera Que te duermo La cosa es que Mientras hacía eso Yo sentía como que Alguien me estaba Agarrando una pierna Sentía como que Me agarraban una pierna Me agarraban por aquí Más cerquita Me agarraban la barriga O sea Era algo muy raro Era algo muy raro La cosa fue Que yo empecé a cantar Empecé a cantar Canciones Cristianas O canciones evangélicas No sé si es lo mismo Pero empecé a cantar Canciones de tercer cielo Canciones Canciones que eran Como Eran demasiado lindas Y yo las cantaba En voz bajita Porque estaba tan cagado Y yo decía Alguien está ahí Que me está tocando Me están tocando Y yo empecé a cantar En voz bajita Y pidiéndole a Dios Que no me pasara nada Era algo raro Que ahora que lo pienso Es algo muy estúpido Pero fue así Fue así Yo estaba tan cagado En serio Y estaba tan cagado Que no quería levantar Saban Y quería ver Que cosa era nada Yo estaba demasiado asustado Pasando el tiempo Me pongo a pensar Y llegué a la conclusión De que no era nadie O eso es lo que yo creo Y pues era el aire El aire Este que está aquí Echa mucho aire Muy fuerte Y mueve la sábana Mueve la sábana Porque Echa mucha fuerza El aire me estaba pegando Directo Y hacía mucha fuerza Y parecía que me tocaba Alguien Pero era la sábana Que se pegaba con mi cuerpo Se pegaba con mi cuerpo Y eso Esa es la conclusión Espero que diciendo esto Hoy cuando duerma No me pase eso Otra vez Que sienta que me están tocando Y esta vez Voy a destapar la sábana Y voy a caerle a coñazo Al que sea que está ahí Me voy a terminar De tomar esta leche Ahí el gallo Me termino de tomar esta leche Y me voy a dormir Me desperté hace ratico Me desperté hace unos cuantos minutos Y había puesto la alarma A las siete y media De la mañana Y son las Son las Son las Son las Son las Ocho y cuarenta y cuatro Alarma perdida Alarma perdida No me desperté El ruido No es suficientemente alto Como para alertarme a mi Y despertarme Tengo una cara de loco Porque me acabo de parar Y mi mamá me dijo Que me pusieron unos lentes Y le dije Que no importa Porque No quiero ocultar Mi rostro Ustedes saben Que yo soy feo Entonces Soy feo Siempre No hay que ponerse unos lentes No hay que Maquillarse ni nada Porque yo soy feo Y así voy a hacerse Y así voy a hacerse feo Y no importa Y así la gente me quiere Entonces Si me quieren feo Pues que para que Voy a taparme la cara Mucha gente me dice En los videos Que si siempre estoy cargando La tablet Porque en todos los videos Aparece conectada La tablet Y la respuesta es Cuando grabo un video La dejo cargando Porque O sea No la estoy utilizando Y aprovecho Para que se cargue Y como pueden ver Ahí se está cargando Y ya está En azul Creo que se ve ahí Estoy grabando con la cámara frontal Soy un loco Si está en azul ahí Significa que ya se cargó Entonces ya puedo hacer Esto Y esto Y debería aparecer aquí Una foto Y si no aparece Es que se quemó Se quemó A ver Que se puede ver Por mi ventana Una pared Una pared Y Se puede ver aquí arriba Un poquito el cielo Y algunos árboles Y alguna Un árbol de mango Ese que está ahí Es un árbol de mango Y es calidad Porque bota mango Pero no cae ninguno para acá Y cae para la casa del vecino Está bien Porque es su árbol de mango Creo que se está viendo No sé si se ve oscuro Perdóname Pero ahí Hay un mango Creo que cuando hablo El ruido como que se reduce Y mi voz se escucha más Entonces esto está bien Aunque se escuche Pero si mi voz se escucha más alto Entonces todo bien Todo correcto Ahí pasó una moto Ahí pasó una moto Y eso creo que se va a escuchar Eso también se va a escuchar Pero qué importa No vamos a Vamos a hablar ¿Qué pasó Después del tiroteo? Para la gente que no sabe De qué tiroteo estoy hablando A un gavilán Que decidió decir Bueno un video En mi canal Que se llama Empieza o comienza Tiroteo Mientras grababa Clash Royale Un video que Fue espectacular En mi canal Tiene un millón De visitas Que eso es Una locura Fue el primer video Con un millón De visitas En mi canal Y pasó una moto Y que se quedó mirándome Pero para acá No pueden entrar Así que no me pueden robar Aquí en mi casa Bueno Si se puede Pero Ahorita no Ahorita no En ese video Me hicieron Muchísimas preguntas De qué pasó Con el tiroteo Que si me habían matado Que cuántas veces Disparan por día Me hicieron muchas preguntas Me hicieron muchas preguntas Y hoy voy a contestar A una Que me preguntó Qué pasó después Qué pasó después Del tiroteo Ese mismo día Después que terminé yo De grabar Siguieron disparando Siguieron disparando Pero Pero fueron como Dos veces Tres veces Y ya Y dejaron de disparar Esa misma noche Era una locura Porque mientras bajé Las escaleras Dispararon unas cuantas veces Dispararon como dos veces Y después En mi cuarto Dispararon otra Entonces otra Otra bala claramente Un disparo más Y es algo que Que Es peligroso Es peligroso Bajar las escaleras Y pum Disparo Me cago Pero yo ya sabía Que estaban disparando Entonces Estaba con precaución Bajando las escaleras El día siguiente A la una De la tarde A la una de la tarde Pa 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 Desde la cárcel Creo yo No sé si era cerquita A un malandro O algo De alguna policía Pero a las una De la tarde Que era algo Impactante para mí Porque lo normal Es en la madrugada O en la noche La cosa es esa Que al día siguiente También dispararon No han disparado Más Después de ese acontecimiento Hace tiempo Ya hace tiempo Que fue ya Casi dos meses Creo Y es raro Que no hayan disparado Bueno ya sé la razón Porque no se ha ido la luz Y lo normal Es que se vaya la luz Aquella vez No sé si van a escapar Los presos Parece que si van a escapar Pero no han disparado más No han disparado más Y está bien eso Porque yo no me asusto En realidad no me da miedo Yo soy un tipo Que está acostumbrado a eso Y las balas Es como No sé Como el cantar de un gallo No es algo ya normal A mí de verdad Me da rabia No poder salir a la calle Y grabar Porque quiero que vean En mi pueblo Donde yo vivo Pero no puedo Porque es extremadamente Peligroso Aunque parece que uno Sabe por ahí Es normal Pero en cualquier momento Pasa una moto Y te quita el teléfono Y puede que te quite la vida Si te resiste Entonces Es algo muy difícil Y por eso que grabo Los vlogs Aquí arriba En mi cuarto Y en la cocina Porque No puedo salir a más Ningún lado Mango Tengo pensado Grabar un video Mostrando la cárcel Y no sé Vamos a ver Si le dan like al video Y quieren que haga eso Yo creo que sí Porque fue un video Que de verdad Tuvo muchísimas visitas Muchísimos like Creo que tiene 80 mil me gusta Que eso es un récord Que tiene mi canal Ese es el video Con más me gusta De todos Y eso Yo creo que si van a querer Que yo grabe un video Enseñando la cárcel Y aquí Voy a despedirme Aquí voy a terminar El vlog Aunque no sé Si se puede llamar vlog Una cosa que se graba En la casa Sin salir Yo no sé Yo no sé Yo creo que un vlog Se puede grabar En cualquier lado No importa nada Y bueno Eso fue todo el video Si te gustó Le puedes dar like Y suscribirte Si eres nuevo Compártelo a tus amigos Para que seamos gente nueva Poco a poco Que como siempre les digo Me pongo muy con Compártelo a tus amigos Para que seamos gente nueva Poco a poco Que como siempre les digo Me pongo muy contento Cuando veo que somos Gente nueva Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Adiós I'll always be a child At the bone Let that merry go